Leandro Vamos, vamos, Rosita A zapatear, a zapatear Vale, vale, vale Sí, sí, sí La familia feliz Comila de Garguacho A gozar y oce Para iris Vete a la justicia Salud para la familia de la Cruz Para la familia Hidalgo Yoseli Para Chabelita, Yossi Toda la familia Carguancho Vamos, tomamos toda la familia Carguancho Vamos a la cantina, sírvete lleno Ahí está la rica cervecita Para tomar, familia de la Cruz Hay que vivir la vida mientras hay salud, Julio Sin salud no se hace nada Por eso salud con la cervecita Conforme se trabaja hay que gozar, señores Para qué guardas plata, Julio Para tu hermano Mañana viene la muerte y nada te vas a llevar Ni tu carro, ni tu casa Ni tu zapato nuevo te vas a llevar Familia Benítez A gozar Luisa Toma, te llena Luisa, toma Luisa Toma, te llena Toma, te llen La señora paro, vamos a avanzar Para Judith, para Amparo, para Juan, Valerio, Silver, Serna Para Víctor Pérez, vamos Rosita Salud para Amareli, para Tari, para Leandro Gozando ahí con todas las domitas Y las chicas solteras, solteritas Y a tomar, a brindar, vaso lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Vamos brindando, vamos gozando Así se disfruta, familia Hidalgo, a gozar A la familia, carruacho Vamos Yose Salud para Amareli Vamos Yose Salud para Amareli Para la familia Serna Los amigos de Camboy Los amigos de Camboy Salud para Alessandra y toda la gente de Huachimba Para los amigos de Santanita Y esa para acá también Andrea Para la familia Cabezas Alessandra Cabezas Disfrutando el día de hoy toda la familia Salud para Yudi, Vanessa, Chicho Para Raquel y para Elizabeth A disfrutar Vamos, vamos Raquel La familia Cabezas La familia Cabezas Y un saludo para Pati, Rosita, Carmen, Luisa, la familia Serna Vítor Cintana Vítor Cintana Para Rocío Para Rocío Lanteo Los amigos de Chaglacaio José Sabalero Sabalero, Sabalero Abre, abre, abre ¡Muy bien! La mamita de nuestro amigo Leandro La señora Yari